Hola, hola, ¿qué tal, familia de Magallísimo? Me da muchísimo gusto que nos acompañen, como lo hacen los trescientos sesenta y cinco días del año, a la hora que les dé la gana, mañana, tarde o noche. Para eso son las plataformas digitales, para disfrutarnos y sentirnos cerca cuando sea el momento y nos den ganitas. Hoy estamos muy contentos porque está con nosotros una actriz a la que le tengo mucho cariño, la conozco desde que era una niña, o sea, su mamá, que fue una gran actriz, tuve el placer y el honor de conocerla muchas veces, era una niña inquieta, divertida, simpática, siempre fue bonita, 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 como hasta ahora corría por los pasillos de los teatros y ahora está convertida en un sex symbol preciosa y muy divertida. Me da muchísimo que esté con nosotros, pero muchísimo gusto que esté con nosotros, María Rebeca, bienvenida. Ay, muchas gracias, corazón, qué bonita presentación, un beso enorme a ti, a toda la gente que te sigue, pues muy contenta de estar aquí, sobre todo, pues, de platicar de la vida misma, del teatro, y de reencontrarnos, te mando un abrazo grande, y sabes que te sigo en tus programas, un beso, mi amor. Te da tanto gusto verte, escucharte, saberte, y además, fíjate que la vida nos llena siempre de sorpresas, María Rebeca, no cabe duda, o sea, yo te acababa de ver en el espectáculo que estuvieron presentando, porque no era una obra de teatro, en el Ramiro Jiménez, qué cosa tan espectacular, me pareció un gran espectáculo, y ahora corte a la llorona, mi reina. ¿Qué tal, eh? De la risa al llanto. Así es la vida. Como la vida misma, diría don Antulio Jiménez Ponce. Así mero, así mero. Pues muy contenta, porque, bueno, como bien dices, estuve participando con gente maravillosa, Luis de Alba, Carmen Salinas, La Pelangocha, César Bono, este Benito Castro, en fin, en un proyecto donde, pues, tuvimos la oportunidad de hacerles un homenaje, y de regresarles todo el amor que ellos nos han dado durante toda su carrera, y bueno, tú sabes que en esta carrera los proyectos inician, y en la vida todo inicia, y tiene una conclusión, un final, y ahora, pues, estamos ya listas y preparadas para estrenar este primero de noviembre, celebrando los veinte años de La Llorona, de la compañía de Iván Cochegruz, y pues, me siento muy, muy contenta y muy agradecida. Yo conozco a Iván, que es el productor y el director del proyecto, desde hace muchos años, y he tenido la oportunidad de ver la obra varias veces. ¿Ah, qué tal? Sí, 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 por eso para mí es muy emocionante, porque la he visto, bueno, Iván es una persona que lleva teatro a la república, a lugares donde nadie más se imaginaría que puede montarse un escenario y hacer un espectáculo, entonces, es una persona muy comprometida con el teatro, con el medio, con la gente, con el público, y ha presentado la obra de La Llorona en cementerios, en teatros, en plazas, estuvo en Tlatelolco, eran como cinco mil personas viendo la obra, y siempre que la veía yo, hay un personaje que se llama Doña Isabel, que es una presentación particular, tiene dos apariciones en escena, pero son intensas, ya sabes, es esta mujer que está pasando por el duelo de su marido y se enfrenta con la realidad de, de tener la muerte tan cerca, y no, no soporta la realidad, y, y tiene un desenlace trágico, pero siempre me han gustado este tipo de personajes porque me ayudan a conectarme con mis emociones, me ayudan, a mí me ayudan a hacer terapia y hacer catarsis, y la verdad es que creo que como en la vida yo soy bastante, me gusta vivir mis emociones, mis sentimientos al máximo, si lloro voy a llorar, pero me desgarro, y si río me voy a atacar de risa, y creo que este tipo de personajes siempre ayudan a que el público de alguna manera se empate y pueda trabajar con sus sentimientos también, es un personaje que te digo que desde que yo lo vi le dije, Iván, cuando tengas la oportunidad, déjame por favor hacer por lo menos una función, porque me encanta todo el concepto, la escenografía, los vestuarios, y el personaje en particular, y en esta ocasión pues voy a tener la fortuna de compartir escena con Lourdes Munguía, una mujer a la cual yo admiro de toda la vida, y es una mujer muy querida en el medio, tú lo sabes. Muy, muy, muy querida, claro. Muy respetada y muy querida. Pero como tú. Gracias, mi amor, pero si achú. Oye, cariño, pero fíjate que además, fíjate que me llama mucho la atención, cómo, cómo podemos disfrutar de este tipo de historias, como sólo lo podemos hacer nosotros los mexicanos, en ningún otro país se toma tan a chiste, tan a fiesta, tan a festejo, la muerte, y nosotros no sólo nos reímos de ella, nos regodeamos, le hablamos de tú a tú, le creamos historias, ¿no? Nos burlamos de la muerte como si, como si no fuera tan dramática como ya de por sí es. Sí, pues los mexicanos siempre hemos tenido ese ese toque especial, porque como bien lo dices, nada más sucede aquí en nuestro país, y es una cuestión que desde desde que nacemos, desde chiquitos, nos enseñan esta relación con la Catrina, con la muerte, con poner el altar, las veladoras, el tequilita, el cigarro, algún tipo de comida que le gustaba, pues, la persona que que queremos, que le estamos poniendo la ofrenda, entonces, creo que también el mexicano tiene la gran fortuna, tenemos muy buen sentido del humor. Es cierto. Sí, eso nos ayuda a atravesar ciertas crisis que tal vez podrían ser demasiado pesadas y demasiado dolorosas, y el reír es como un escape, y y a mí me parece, y bueno, además, toda esta tradición del día de muertos mundialmente, pues nos lo nos lo aplauden, nos lo valoran, nos lo respetan, no lo entienden, pero pero los llena de maravilla, entonces somos muy afortunados de tener, pues, esa cultura, y la Llorona es una leyenda que todos conocemos, quién no ha gritado, ay, mis hijos, ¿no? Claro, y quién no, y oye, y quién no le hemos tenido miedo, porque ay, 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 o sea, yo me acuerdo cuando yo era chico y me platicaban de ese tipo de cosas, yo hasta hacer, hasta el sueño se me iba del terror. Claro, ya nada más estabas esperando a ver a qué hora, a qué hora escuchabas el grito terrorífico de los hijos. Ay, sí. Claro, y ahí viene la Llorona, ya váyase a dormir porque si no ahí viene la Llorona, ¿no? Pero, pero fíjate que además es, es como paradójico, ¿no? Porque es, es el drama de la muerte, María Rebeca, no deja de serlo, o sea, yo, yo no te podría decir que le tengo miedo a no estar en esta latitud, porque sí siento que, o sea, yo sí soy de los que creen que esto no se acaba aquí, o sea, yo sí creo que, que tiene que haber un algo más, si no es en este lugar, es en otro, o en otro, o en otra latitud, o en otra realidad, o como sea, pero tiene que haber un algo más, o por lo menos eso pienso yo, pero en el momento que dejas de estar en este plano, todo se acabó, no vuelves a estar, no vuelves a compartir, no vuelves a reír con los tuyos, no vuelves a comer con tu gente, no vuelves a, a pasar una Navidad, a, a, a contestar el teléfono, o sea, no vuelves a muchas cosas, y creo que ahí es donde está precisamente la magnitud de la angustia que nos, que, que, que nos, que nos ocasiona vivir esta, esta, esta adversidad de la muerte, porque es una adversidad. Seguro, seguro, y, y, y bueno, aquí en México tenemos este acercamiento con todo el día de, de muertos, en fin, pero no deja de ser un, un suceso en tu vida cuando se va alguien cercano, un familiar, mamá, papá, no, no hablemos de, de hijos, pues eso. Ah, bueno. ¿No? Pero los abuelos, en fin, es, es un parte agua, ¿sabes? Creo que por, por más, por más entendida que el, que tengamos, que, que es una realidad, que, que además es la única realidad que tenemos, naces y sabes que te vas a morir, no tenemos nada que sea más seguro más que eso, ¿no? Pero el, y yo también estoy de acuerdo, yo creo en lo particular que pasamos a otro plano, a otra latitud, a otro universo, eh, pero la cuestión del desapego, de, de la materia, de, 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 como tú dices, una llamada por teléfono, escuchar la voz, pedir algún consejo, reír con la gente que amas, eso es un golpe muy fuerte de vida, y viene ahí un par de aguas, y una, y uno se tiene que reinventar, porque queda uno roto, pues, ¿no? De dolor, pero creo que también necesitamos pues como entender que es, que es lo único real que tenemos. Y que es irremediable, ahí le vamos a caer todos, o sea, ricos, pobres, grandes, medianos, este, ellas, ellos, ellas, ustedes, vosotros, no hay manera, de esa no te escapas, entonces. Por eso es tan importante también, perdón, perdón, cariño, de verdad, y suena como trillado, pero disfrutar cada segundo, cada momento, apreciar cuando te levantas y abres los ojos, y tienes la oportunidad de que con tus ojitos puedes ver el sol, la luz, los árboles, tu casa, tus seres queridos, aprovechar para abrazar a quien amas, no importa que no sea su cumpleaños, o que no sea una fecha especial, si te nace, hazlo, no te quedes con las ganas, no te quedes con rencores, no te quedes con peleas, no te quedes con sueños que no hayas intentado cumplir, porque a lo mejor no todos los sueños se logran, pero creo que lo importante es que no quites el dedo del renglón. Así es. Agradecer, disfrutar y disfrutar cada experiencia de vida, y si te enojas, enójate y vívelo también, ¿no? Y desenójate, nada es tan importante tampoco, ¿no? No somos tan importantes, somos en el universo, imagínate, entonces aprendamos de, de, del, del trabajo personal, del autoconocimiento, del crecimiento, del ser buenos seres humanos, y esto no, no, no es como, ay, mira qué lindo es, ¿no? Sino, de verdad, trabajar con, con quien eres, trabajar con tu miedo, con tus limitaciones. Con lo que hay y con lo que no hay. Totalmente, porque, digo, creo que todos hemos vivido algún episodio de tener que despedir a alguien amado porque se va, porque se va para siempre. Y, y así te pasó hace ocho años, la gran Irma Lozano, a quien tanto cariño le tuve, yo no podía creer que se iba, no lo podía creer, y era solo mi amiga, en tu caso era tu mamá. Así es, mi amor, sí fue, fue inesperado, totalmente inesperado, como dices, mi madre muere de cáncer, entonces, a partir de que el doctor habla con nosotros, estuvo cinco meses más, y pues tuvo que partir, yo creo que también en, en estas historias que uno se cuenta en la vida, algo que a mí me funciona creer es que uno tiene una fecha de entrada y una fecha de salida, ¿sabes? Tú firmas y dices, ok, bajo el nueve de marzo del setenta, ¿no? Ya dije mi fecha. Es cincuenta y uno. ¡Eres una niña! Baby, hermoso, pero, y, y firmas de regreso, y dices, y regreso tal día, y, y ya está firmado, ya, así es, entonces, yo creo que mi madre regresó a su casa, a donde finalmente vamos a regresar todos, y nos encontraremos, no sé de qué manera, si en forma de energía, si, si nos aplastarán a todos juntos en esa energía, o cada uno estará flotando por ahí, no sé. No, no, no podemos saberlo, pero, pero sí vivimos con la esperanza de que tiene que haber un más allá, ¿no? Otra, otra dimensión. Pues sí, sí, yo creo que eso, eso a mí también me, me funciona como para trabajar, no nada más mi transición por este, este, por, por este estado de materia, ¿no? Por este, sino que también tienes que, o por lo menos yo trabajo con la conciencia de que no es nada más aquí. Entonces, si hay lecciones que, que, que tengo que aprender, porque la vida te las va poniendo, y si no las pasas, te la pone una y otra vez. A ver. Y si no, pues, quién sabe, te, te vas a donde tengas que ir, y seguramente tendrás que pasar esa lección, o tomar otro curso. Entonces, yo prefiero en esta, aprender lo más rápido posible, y poner todo de mi pensamiento, mis emociones, si no en orden, por lo menos estar en contacto, y aceptar todo lo que sucede en mi interior, para poder preparar todo lo necesario para cuando me toque estar del otro lado, ¿no? Claro. No, y además, yo, yo creo que lo que acabas de decir es muy importante, ¿no? Dar todo el amor, toda la entrega, toda la emoción, todo lo que tenemos a la, a la mano, para no quedarnos con el hijo, le no hice, no pasó, no, no vivimos, no, 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 con todo, con todo, con todo, con todo, aunque duela. Así. Y para todo aplica, para el amor, para la comida, para las carcajadas, para la tristeza, para todo. A tope. A eso venimos, a disfrutar las experiencias de este, de este plano, ¿no? A ir profundamente las alegrías, el llanto, la tristeza, la emoción, somos seres de materia, cuerpo y espíritu, entonces, vivámoslo tal cual la trilogía, y hagamos lo mejor posible. Claro. Con las herramientas que tenemos, pero no quedarse a la mitad, ¿no? Totalmente, total y absolutamente. Oye, y cuéntame un poquito más de la puesta en escena, ¿qué tal los ensayos? ¿Qué tal el trabajo con Lulú? ¿Qué tal, qué tal la emoción de, del, del teatro en estas fechas? Porque además es un tipo de teatro especial, no deja de ser un thriller. Claro, y además tiene momentos donde el público seguramente va a saltar y gritará, ¿no? Pues eso se trata también de sacar ahí esa emoción. Entonces, ha sido, hacer teatro ahorita, tú sabes, ahorita y siempre, pues, ¿no? Es un acto de amor, es un acto heroico, es un acto donde, imagínate, pues, juntarnos todos para ensayar, muchas veces se puede lograr, en esta ocasión estamos haciéndolo por cuadros, pero como todo el equipo de Iván Cochegruz tiene ya el conocimiento de la obra, la señora Lourdes ya ha participado, ellos ya están muy integrados, la que se está integrando soy yo. La nueva. Sí, ahora sí que soy la nueva, soy la que le van a estrenar, ¿no? Pero eso es padre. Está padre, y estoy entrando un equipo que ya, ya ha trabajado, se conocen, yo los conozco de toda la vida, nos hemos visto crecer, hemos reído, hemos llorado, te digo, yo he visto la obra de La Llorona, pues lleva, vamos a celebrar el 20 aniversario, es una obra que ya lleva, pues, un rato picando piedra, ha salido fuera del país, ha estado aquí presentándose en lugares increíbles, y pues ahí estamos ahora integrándonos a este equipo al cual yo adoro, y para mí es un es un placer, es un orgullo, y me siento afortunada de integrarme a un trabajo que se hace con dedicación, con amor, con detalle, con cuidado. Iván se ha encargado de hacer crecer este proyecto porque lo ama, y le ha dado 20 años de su vida, de su tiempo, de sus desvelos, de sus desmañanares, de colocar la obra, en fin, se dice fácil, pero en realidad creo que es un logro que pocos concretan. Iván, pues, nos está dando la oportunidad de subirnos a escena y contar esta leyenda que tanto amamos los mexicanos, y que tan cercana a nosotros es, y verla ya representada con los vestuarios, con los efectos especiales, el humo, la musca, maquillaje. Sí, es otra cosa. Es otra cosa. Oye, María Rebeca, fíjate que en este programa en Magañísimo, todas las celebridades que nos acompañan siempre a estas alturas del partido, tienen un momento lúdico con nosotros, es decir, jugamos, y contigo vamos a jugar a cantar la palabra. Este es un juego muy sencillo, simplemente se trata de que tú cantes un estribillo que se te venga a la mente de alguna, de alguna canción que tenga que ver con este, con la palabra que yo te diga, ¿ok? Y después tú me dirás una palabra a mí y yo trataré de hacerlo consiguiente, ¿te parece bien? Perfecto. Así que vamos a comenzar contigo, la primera palabra es verano. Verano peligroso. Verano peligroso. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora me toca, a ver si puedo. Flores. Entre flores, de colores, y los muertos aquí lo pasamos muy bien. Entre flores, de colores. Muy bonita, sí, sí. Ok, ahora te toca a ti y la palabra es... Deseo. Deseo. Ay, me suena como a una canción de Disney, pero cuál, cuál. Ay, me agarraste de bajada, deseo. Deseo que... Ok, ok, ok. Otra, otra. Otra, otra palabra, otra palabra. Este, a ver, otra palabra, otra palabra. Secreto. Secreto de amor. Eres secreto. Secreto de amor. Secreto de amor. Ahí está, ahí está. Muy bien, muy bien. No, le pegaste, le pegaste. Esa era la frase. Ok, me toca. Ok. Arcoiris. Detrás del arcoiris. Estón, de, ne, na, 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 na. Esto. Bien, muy bien, sí, sí, sí. Ok, ahora te toca a ti, es la última, y después tú cierras. Ok, este, amigos. Somos amigos de ustedes, amigos, amigos de verdad. Muy bien. Somos amigos. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, te toca, a ver si puedo. Ciudad. Mi ciudad es chinampa, en un lago escondido. Ese ensomple que busca. ¿No? Ok. Se ha perdido. Muy bien. No nos fue mal, ¿eh? Muy bien, muy bien. Además, faltó la de deseo, pero bueno. Pero eso no importa, era la de cómo te deseo. Na, 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 na. ¿Te acuerdas? Claro, claro. De maná. De maná. Pero esta fue la que yo pensé. Mira, pues sí, 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 sí. Pues ahí estamos, papacito. Mira qué bonito. Oye. Todo te agitiza la mente, ¿eh? Porque esto, esto es algo muy atemporal, son cinco o seis funciones y bye. Sí, estamos también levantando un proyecto con un equipo de Guadalajara y un equipo que tenemos aquí en México. Me parece que lo conoces, Alfonso Martínez, Poncho Martínez, que de pronto lo invitan ustedes también al programa. Sí, 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 claro. Yo llevo trabajando con él ya algún rato, unos siete años, y hemos logrado un equipo de trabajo bastante fuerte, respetuoso y amoroso, ¿no? Y riguroso también, y estamos levantando nuestra, una serie que, pues, ya estamos en postproducción, estamos musicalizando. Qué padre. Y vamos a ver dónde la podemos colocar ya. Pues ya hecha, ya hecha, es más fácil encontrar el mejor postor. Ya, ahora sí tenemos esa oportunidad. Entonces, nosotros nos aventamos toda la producción, ya sabes, cargando nosotros los cables, poniéndole escenografía, pero somos un equipo que sabemos trabajar. Pero me parece muy valioso el esfuerzo, sin duda alguna, muy valioso el esfuerzo. Y tenemos un buen producto, entonces yo espero pronto poderles estar dando una buena noticia. Vas a ver que así va a ser, así va a ser, porque tú siempre nos das buenas noticias. Me dio muchísimo gusto que nos acompañaras, María Rebeca, de verdad, es un placer y un honor conversar contigo siempre. Haz de cuenta que estoy hablando con tu mamá, es una cosa al carbón. Cada que te veo me pasa lo mismo, siento como si tuviera yo enfrente de mí a tu mamá. Y eso me hace sentir una mayor felicidad, como siempre, pero además una añoranza, porque yo a tu mamá la quise mucho. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy, pero fíjate que te tengo una noticia. Es magañísimo. Todas las celebridades, antes de despedirse, nos confiesan un secreto. Así que, María Rebeca, ¿cuál es tu secreto? Ay, mira, hablando de mi mamá, le voy a tener que confesar aquí delante de todos ustedes que aquella vez que sus botellitas de perfume carísimos de París se vaciaron. Es porque yo los usé para jugar, porque, según yo estaba haciendo, tenía yo como siete años y entonces vi todos los frasquitos de mi mamá, así de los perfumes que yo veía como se los echaba, ya sabes, así tan bonito. Y entonces yo jugué a la boda y organicé todo y puse mis osos de peluche y me puse un mantel en la cabeza. Entonces, abría yo las botellas de mi mamá y con eso era con lo que recibían a los novios. Y entonces llené toda la sala de perfumes. No, por favor. Y me puse todos los perfumes de mi mamá. No, 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 bueno, bueno. Y entonces, pues, claro, como después me di cuenta de que, pues, cuando yo agarré los perfumes estaban llenos y cuando los regresé a su lugar estaban vacíos, pues los llené de agua para que no se diera cuenta. Te adoro. Está precioso. Por supuesto que se dio cuenta, ¿verdad? Claro que se dio cuenta. No, bueno, ya se le iba a ir una de esas a tu mamá. Oye, muchas gracias, María Rebeca. Es un placer, de verdad. Lo he disfrutado mucho y espero que tú también. Gracias, mi amor. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias por compartir tu público con nosotros. Les mando un abrazo grande. Los esperamos en el teatro. Y siempre, siempre muy agradecida por todo el cariño. Muchas gracias a ti, María Rebeca. Y muchas gracias a usted, familia, por hacernos el favor de acompañarnos el día de hoy. Y ya sabe que aquí los 365 días del año los esperamos de lunes a domingo con un estreno todos los días. Siempre hay algo diferente. Gracias por acompañarnos. Y hasta la próxima. Muy buenas tardes, noches o mañana. O cuando nos esté bien. Gracias. Gracias. Gracias.